Para todos ustedes este es el ensayo del grupo Jesús es Vida Sus integrantes Fabián, Luis, Juan, Enrique Hijo de ser ¡Hey! ¡Hey! Yo siempre lo quise encontrar en la luna de mi corazón Yo siempre lo quise encontrar en la boca de mi ser yo Pero siempre lo pude contar porque siempre lo gusté Yo siempre lo quise encontrar en la luna de mi ser yo Y mi alma esferosa, mi corazón fue lleno de alegría Porque el amor de Jesús fue de mi vida Y mi alma esferosa, mi corazón fue lleno de alegría Y mi alma esferosa, mi corazón fue lleno de alegría No sé si lo quise encontrar en la luna de mi corazón Pero siempre lo quise encontrar en la luna de mi ser yo Vamos a aprender porque el amor de Jesús fue de mi vida Nos sirvió más duelaque Como siempre lo quise encontrar en la Si siempre lo quise encontrar, en el amor de mi corazón Si siempre lo quise encontrar, en el amor de mi sembrón Si siempre lo pude encontrar, en el amor de mi corazón Voy a vivir con el mundo de tu corazón, en el amor de mi corazón Y mi alma cerosa, mi corazón lleno de alegría Porque el amor de mi corazón es mi vida Y mi alma cerosa, mi corazón lleno de alegría Porque el amor de mi corazón es mi vida Es el amor de Dios, que será por nuestro ser Y que está en este lugar Es el amor de mi corazón, en el amor de mi corazón Y que está en este lugar, en el amor de mi corazón Y que está en este lugar, en el amor de mi corazón ¡Aplausos, Dios Padre!